¡Bienvenidos a la segunda competencia! ¡Jota! 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 Como siempre, muchas gracias por la presencia del Tijo y el Consejo de Salinas, un recitivo. ¡Bravo! ¡A huevos, amigo! ¡Pero gracias! Un recitivo, es decir, es como el más allá. ¡Viera a ver! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es bueno comentar las cosas que no saben. Muy bueno es saber que la concha no se gasta, ¿no?